El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que tras la reunión virtual que tuvo con su homólogo estadounidense Joe Biden, acordaron evaluar la posibilidad de otorgar visas para que ciudadanos mexicanos puedan trabajar legalmente en la Unión Americana. Esto se da luego de que López Obrador adelantara que, según una estimación de su gobierno, la economía estadounidense va a necesitar entre 600 mil y 800 mil trabajadores de mano de obra por año. Esta medida abrirá una brecha para avanzar en la regularización de la migración a Estados Unidos proveniente de México y Centroamérica. ¿Cuántos trabajadores vamos a requerir, a necesitar? ¿Y por qué tienen que llegar a Estados Unidos de manera irregular, sufriendo, padeciendo, hasta de violación de sus derechos humanos? Entonces, de ahí el planteamiento de que se puedan ampliar las visas de trabajo temporal que se amplíen considerablemente.